¡Buenas noches! Bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Aquí les presentamos las noticias de mañana antes de dormir. Abrumado por sus problemas personales, un hombre de 40 años de edad intentó cometer suicidio arrojándose al vacío desde un cerro en Ramos Arispe. A pesar de caer desde varios metros de altura, el hombre fue rescatado con vida por paramédicos tras arduas maniobras, aunque sufrió múltiples heridas que lo mantienen esta noche grave en un hospital. La información completa aquí en unos instantes. El hallazgo de una persona sin vida en el ejido Paredón ocasiona la movilización de los cuerpos policíacos. Se trata de un hombre encontrado sin signos vitales, por supuesto, en su casa de la localidad, por lo que las autoridades ya investigan estos hechos. Familiares de don Antonio López García, de 83, piden ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero luego de que saliera de su casa en la colonia Cerro del Pueblo para tomar aire fresco. Sin embargo, ya no regresó. Sus allegados temen por su vida, pues don Antonio padece Alzheimer. Toda la información aquí en unos momentos. En Rosita, autoridades penales vincularon a proceso hoy a la profesora María Guadalupe Campos Villarreal, acusada hace cuatro años ya de haber discriminado a una estudiante víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros. La docente seguirá su proceso en completa libertad. Llegó el buen fin y con él los estafadores. La policía cibernética investiga al menos cinco casos en los que los criminales intentaron aprovecharse de los compradores a través de falsas ofertas en las redes sociales. Esto tan solo en los primeros tres días de la campaña comercial nacional. El gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís confirmó que Saltillo fue seleccionado como el municipio de Coahuila en el que se van a realizar pruebas de la vacuna anticovid-19 desarrollada por la farmacéutica CanSinovio. La compañía incluso ya tiene definido un centro de salud de la capital en el que se aplicarán las vacunas. Toda la información detallada aquí en unos instantes. La pandemia de COVID arrasa con el sector salud de Coahuila. Tan solo en las últimas 24 horas, tres enfermeros del Seguro Social perdieron la vida víctimas de la enfermedad. Mientras, a nivel estatal, el virus cobró la vida de 30 personas más, 11 de ellas aquí en Saltillo. Saltillo se coloca como la ciudad más competitiva de México según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. La capital de Coahuila encabeza el top 10 de urbes de entre 500 y un millón de habitantes con los mejores índices de inversión, seguridad y confianza ciudadana a pesar de la incertidumbre ocasionada por la contingencia sanitaria. En el norte, la desobediencia social impera pese a la emergencia sanitaria. En Ava, autoridades municipales reventaron un festejo en un restaurante en el que había más de 40 personas, música y hasta un show de payasos. Por otro lado, en Piedras Negras, el COVID infectó al seminario diocesano en donde tres personas, entre ellas el rector del mismo, dieron positivo al virus. Francisco Liñán Delgadillo tendrá para usted la información completa aquí en Telezócaro Nocturno. En Información Nacional e Internacional, el Infonavit da el visto bueno a la entrega de créditos directos a los trabajadores para que compren casa o inclusive un terreno. Por otro lado, Donald Trump se resiste a dejar la presidencia de Estados Unidos y una semana después de la elección se anota una victoria más en Alaska, aunque de nada le sirve frente al resultado obtenido por su contrincante y virtual presidente electo Joe Biden. Más adelante, Edgar Javier Suazua con el reporte global más completo de esta jornada de miércoles. Gracias por acompañarnos a través de Telesaltillo y Super Channel. Comenzamos. Buenas noches.